El Iceberg de Pou. Hola amigos, hoy vamos a sacar a la luz y a desmentir esos misterios, leyendas o creepypasta que se esconden en el Iceberg de Pou, donde iremos abarcando cada nivel y explicando lo que sucede en cada uno de estos, es mi primer Iceberg así que acepto críticas y sugerencias en la caja de comentarios, sin más por el momento, espero disfruten este Iceberg tanto como yo disfruté hacerlo. Nivel 1. Es Pou. Muchos dicen que es una patata pero cuando incias el juego te dice que es una alienigena pero que clase de alienigena. Hijos de Pou, es un rumor de que si dejabas la app sin abrir durante mucho tiempo Pou iba a aparecer con un hijo esto obviamente es falso. Fue eliminado, a finales de 2019 Pou desapareció de la play story sin razón pero un día después volvió a aparecerse. Desconoce la razón de esto pero probablemente sea para que la gente le preste atención y lo vuelva a descargar. Memes, aunque que no lo creas existen memes de Pou solo tienes que buscarlos en internet. Nivel 2. No lo abandones. Esto salió a la luz en base a un video muy popular en Youtube el cual mostraba que sucedía cuando dejabas abandonado a Pou por mucho tiempo, siendo una creepypasta, ya que aunque lo abandones por 3 años no pasa nada solo si lo dejas dormido. Pou RTX. Pou RTX es literal el juego de Pou pero como el nombre lo dice, con una capacidad gráfica mayor al del juego original. Algunos niños lo jugaron y les causaba miedo, al parecer por como se ve Pou realista y los gestos raros que hace, aún lo puedes descargar en Google. Info. Desde la fecha que salió Pou hasta la actualidad han salido videos que dicen la forma definitiva para asesinar a Pou, pero claramente todo es magia de edición o mods ya que esto es imposible, en el código del juego esto no existe. 4a. M. Existe una leyenda, igual en videos donde describen lo que sucede si juegas Pou a las 4 de la mañana, donde Pou se pone extraño, diciendo que quiere acabar contigo, atrae una apariencia rara como si estuviera muerto o endemoniado, a tal punto de causar locura en quien lo está jugando, esta leyenda terminó siendo una creepypasta ya que muchos lo probaron y nunca les sucedió nada. Nivel 3. El veneno matador. El veneno matador viene de la mano con Kim Pou, ya que esta sustancia era la que se utiliza para poder matar a Pou, lo cual como ya lo vimos es completamente falso, solo en Pou RTX existe, descubranlo ustedes mismos. Pou con mods. La popularidad de Pou fue inmensa, al punto de sacar mods para el juego, los cuales te permiten tener ropa personalizada, comida o bebidas, que no están en Pou, y dinero infinito, se pueden descargar pero no los recomiendo por los virus. Padres de Pou. Esto fue parte de una creepypasta en donde se mencionaba que Pou tenía padres pero lo abandonaron o de otra forma Pou quedó sin ellos, por ello nosotros debemos cuidarlo por siempre, como si fuera nuestro hijo, obviamente Pou nunca tuvo padres ya que es una mascota virtual. Pou 3D. Existe un juego bizarro en la app store de nombre, Patata, todos los conocen como Pou 3D, más allá de que Pou RTX sea 3D, este juego se lleva el nombre por poder moverte y hacer diversas cosas en el juego. Más copias. Existen miles y miles de copias de Pou, tal como operar a Pou, mascotas virtuales basadas en Pou, skins de Pou en videojuegos, Pous realistas o 3D, pero ninguno como el original. Nivel 4, Pou.exe. Pou.exe es parte de la familia de los juegos.exe como, Sonic, Mario Bros, Google, entre otros, donde interactuas con la versión macabra del personaje o de juego en sí, Pou.exe es un model cual hace que Pou tenga esa bizarra apariencia y es parte también de las creepypastas de internet, que retó a buscarlas. El origen de su nombre. Al inicio el origen del nombre de Pou fue todo un mito y leyenda, ya que Pou nació en la época de las creepypastas, decían que por ser una mascota alienígena, el nombre de Pou era de otra dimensión, pero en realidad el creador de Pou, Paul Salame, comentó que el nombre de Pou viene de la forma como lo llaman sus amigos, como él le dio la vida, decidió nombrarlo de esa manera. El Pou maldito. El Pou maldito es parte de todo lo anterior visto y mencionado de la Iceberg, es una recopilación de las leyendas de Pou.exe, y Pou, no juegues Pou a las 3 y 33 de la mañana, entre otras, ya que Pou en todas esas versiones sale endemoniado o maldito, y siempre va a querer hacerte daño, hasta puede hablar y decirte cualquier cosa, lo más probable es que estas cosas nunca hayan pasado. O sí. Nivel 5. El verdadero origen de Pou. Bueno, hemos llegado a lo más profundo de este Iceberg, el nivel 5, y esto nos lleva, ¿cuál es el verdadero origen de Pou? Hay varias respuestas, pero el 99% de estas historias son lastimosamente creepypastas o leyendas urbanas, Pou salió a la luz en una época donde internet se llenó de creepypastas o historias para dar miedo sobre algo, literal a cualquier personaje o juego de moda le hacían una, y es que Pou no fue la excepción, ya que en Youtube, foros de internet e incluso TikTok hay miles de historias de Pou, las cuales se basan en alguna creepypastas vista en este Iceberg o simplemente inventada para entretener. Aunque por una parte es cierto que Pou es un alienígena, nunca hubo una secuela o un modo historia, donde el creador Paul Salame nos contará el trasfondo de lo que es Pou, de dónde viene, que si tiene padres, cómo se crean, entre otras cosas que el fandom quiere saber, la historia real del verdadero origen de Pou es que, la idea del videojuego surgió durante el año 2011 como una aplicación para cuidar una mascota virtual y personalizarla con accesorios tras la obtención de monedas en minijuegos. El creador, Paul Salame, retomó el proyecto durante el 5 de agosto de 2012 añadiendo sonidos que el mismo grabó y mejorando la interacción con el juego. Su diseño está basado en una patata.